...de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Tu canal, tu canal, comienza la mañana, ya desperta un nuevo día, y Venezuela levantó con alegría. Vitrina, tu silla en primera fila que comenzó Vitrina. A través de las pantallas de Televen, ¿qué tal están sus vacaciones? La de nosotros está perfecta y es por eso que nosotros en esta época de vacaciones estamos con nuestros pequeños, porque hoy en Vitrina estamos... ¡Escuchando a los chamos! Mira, Rosa, nos acompaña como siempre, qué felicidad poder hablar contigo de estos temas y sobre todo que los niños se puedan hacer las preguntas que siempre han querido hacerle los papás. Muchas veces los papás están ocupados o muchas veces los papás no tienen la respuesta a algunas preguntas que tienen los chamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los celulares, el internet, las redes sociales, cómo influyen de manera positiva y cómo influyen de manera negativa para los niños y adolescentes. Muy buen día, Leo, muy buen día, niñitos, muy buen día a toda Venezuela. Este es un tema bien importante, Leo, porque ellos no están fuera o alejados de la realidad que nos toca en la actualidad vivir. Entonces, eso hay que saberlo manejar como padres, como educadores también. ¿A qué edad ellos pueden tener acceso a ciertas redes sociales? ¿Qué pueden ver y qué no pueden ver? ¿Qué pueden oír y qué no pueden oír? ¿A qué edad puede usar un celular? ¿A qué edad no debería de usar un celular? Eso es muy importante. Lo que sí es cierto es que los chamos son unos aviones todos. Todos saben utilizar celulares, todos saben utilizar computadoras, las tablas, las iPad. Saben utilizar absolutamente todo, pero en el internet se puede encontrar información o en la televisión también se puede ver información que no es apta para niños. Chicos, ¿ustedes tienen algunas preguntas con que quieran comenzar? A ver, comenzamos por allá. A veces nuestros padres no nos dejan ver novelas. Bueno, fíjate, Norel, es que es bien interesante porque hay la misma televisión en todos los programas que dice cuándo es acto y cuándo no es acto para menores. Entonces, algunas novelas no son actos para que tú las veas, sino hay otros programas juveniles, infantiles que son actos para los niñitos. Pero cuando es que lo ves sola, no es bueno. Pero si está con tu mamá o un representante que sea responsable y te puede explicar lo que estés viendo, lo puedes ver siempre y cuando ellos estén en permiso y cuando no sean escenas que no pueden ni ver la atentud ni el resto de los niñitos que no pueden estar viendo ni ellos mismos. Perfecto. Jan Marco también tiene preguntas. ¿Cuál es tu pregunta, Jan Marco? Bueno, señora Rosa, porque a veces en las redes hay cosas groseras. Sí, fíjate lo que dijo, como se inició Leo, que las redes sociales son importantes para hacer tareas, para investigación, pero muchos de los problemas que tenemos con las redes sociales es que se meten personas que no están de aquí muy bien y pueden meter información, no acta para ustedes, que no son absolutamente, como tú dices, cosas que son groseras, que no son buenas, que ustedes las vean, por supuesto. Perfecto. Bueno, Venezuela, chamo, si ustedes tienen alguna pregunta y están con sus padres representantes, nos las pueden hacer llegar a nuestra cuenta en Twitter, arroba vitrina Piso Televen, y también nuestras cuentas personales, arroba Andrea Matis, arroba Lee United y arroba Leo Aldana. El programa apenas comienza. ¿Se quedan con nosotros todo el programa, muchachos? Sí, sí. Ok, pendientes entonces que vamos a estar contestando todas sus preguntas. Vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con muchísimo más de Tu Vitrina. Nos vamos con musiquita, vámonos. Vida mía, yo quiero, pero no a tu manera. Vida mía, estoy esperando que cambies de actitud para dejar esta guerra. Vida mía, yo quiero, pero no a tu manera. Es tu manera cruel de amar que nos tiene en un infierno y el amor se nos quiebra. Vida mía, yo quiero, pero no a tu manera. Ya no tengo fuerzas, el amor se me agota. Ven, que regrese y ve la cuenta. Vida mía, yo quiero. Esto es Proyecto A. Estás viendo Vitrina. Venezuela, nosotros continuamos con muchísimo más de Tu Vitrina. Recuerden que si se van a comunicar con nosotros es súper fácil. Nuestra cuenta en Twitter, arroba vitrina, piso, te le ven. Mi cuenta personal, arroba levaldana. Y hoy con un hashtag que es Escuchando a los Chamos. Hashtag Escuchando a los Chamos. Santiago se acaba de incorporar también acá el equipo para hacerle algunas preguntas. Rosa, si ustedes están en casa y quieren hacer alguna pregunta, nosotros las vamos a estar leyendo y contestando más adelante. Santiago, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, excelente estar aquí compartiendo con todos ustedes. Nosotros contentos de que tú y todos los Chamos estén acá con nosotros. ¿Tú cuántos años tienes? Once. Once. Mira, estamos hablando acerca de las redes sociales, de los permisos que dan uno a los papás para la televisión, los teléfonos celulares. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, ¿por qué los padres no dejan jugar a los niños play de noche? Sí, sí, estamos de vacaciones. ¿Es tu caso? ¿Te pasa eso a algunos amigos? Sí, me pasa eso cuando estoy jugando play. Ok, ¿qué le podemos decir entonces? Bueno, fíjate, Santiago, buen día. Fíjate que, bueno, cuando están de colegio no deberían jugar hasta la noche porque el día siguiente tienen la responsabilidad absoluta de ir al colegio y va a costar un poco levantarse. Pero vamos a hacer aquí un llamado a tu papá y a tu mamá que ahorita estás de vacaciones y que te dejen jugar play hasta cierta hora de la noche. Ay, mamá y papá. Pero si tienes un compromiso el día siguiente de que tengas que ir a hacer algún deporte, ese día, por supuesto, o alguna actividad física, ese día, por supuesto, te vas a tener que acostar temprano porque es una responsabilidad adquirida y que no puedes trasnocharse para ir fresquecito a hacer lo que vas a hacer. Claro, porque ¿hasta qué hora quieres jugar en tu play, Santiago? Hasta las 12. Hasta las 12. Bueno, podría ser en época de vacaciones. Podría ser en época de vacaciones. Si no tienes un compromiso. Tienes que negociar ese permiso ahí con tu papá. Si no tienes un compromiso, bien importante el día siguiente, que sea de algún ejercicio físico, algún plan vacacional que estés o alguna visita a una abuelita, una cuestión de esas, puedes hacerlo. Ayúdenme. Vamos a darte permiso. Ayúdenme por acá, Rosa, que Jean Marco tiene una pregunta también relacionada con los videojuegos. Bueno, señora Rosa, ¿por qué los padres no nos dejan jugar juegos que sin Mortal Kombat? ¿Juegos de peleas? ¿Juegos de peleas? Juegos de peleas. Bueno, fíjate, Mortal Kombat para tu edad es un poquito fuerte. Tú lo sabes que es así. Pero siempre tienes que diferenciar entre lo que es la realidad y la fantasía. O sea, que eso no debería ser, que si estás jugándolo, tú tienes que diferenciar de que eso en la realidad no puede llevarse a cabo, ¿verdad? Sí, a esas edades o las edades que están ustedes, mejor jugar, juego más constructivo y la parte deportiva que es más importante que todo. Hay ejercicio físico, ejercicio mental y hay más compartir entre los amigos. Bueno, señora Rosa, yo creo que eso lo hacen por nuestra educación. Exactamente. Eso, muchísimas gracias. Ya, Marco, mira, por acá Luis también nos tenía una pregunta también relacionada con esto de los videojuegos. ¿Qué nos ibas a decir, Luis? Que yo siempre, cuando voy al centro comercial, yo voy a jugar videojuegos. ¿Sí? Y te dan permiso, pero vas con permiso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tipo de videojuegos te gusta jugar a ti? PlayStation. ¿Y te va bien? ¿Eres bueno en los videojuegos? Bueno, también tienes que estudiar mucho y salir bien en clase. Venezuela, aprovechando esta oportunidad en la que estamos de vacaciones este sábado. Escuchen bien, todos tenemos una cita porque Televen estrena con Sentidos Estrella. Una gran oportunidad para que lo echamos en vacaciones y los fines de semana se arranquen. Pero con todas las de la ley, con muchísimo entusiasmo y a la vez también se entretengan y aprendan muchísimo con este nuevo programa que estrena Televen para todos ustedes. Nosotros ahora vamos con Lick, que nos tiene algún secretico de vitrina. Pensamos la transformación de nuestra modelo Manuela, que se va esta noche ¿para dónde? Me voy para un costel. Ah, muy bien. Hoy estamos haciendo un maquillaje BBC, como lo dijo Andrea, que sirve para boda, bautizo, comunión y yo le agregaría una R que también derrumba. Para la rumba, claro, así es. Amigas, necesitan una base de sombra en crema, un pincel como este, ¿ok? Aplican su base de sombra sobre el párpado y justo hasta debajo de la ceja y difuminan bien en esta zona para que no queden marcas de este lado del ojo, ¿verdad? Antes de eso, aplicamos muy bien la base, que es fundamental. Ah, por supuesto, claro. Lo hemos dicho muchas veces, que sea el tono de nuestra piel. Luego aplicar un polvo para sellar esa base y para que no tengamos ese efecto pastelito, como se dice por ahí, que estén en las fotos terribles. Un polvo translúcido o el control en el caso de las pieles grasas. Vamos a usar una sombra beige como sombra base, una beige intenso, ¿verdad? Para cubrir esta parte del párpado de esta forma, como ustedes están viendo, poco a poco en los dos tercios del párpado superior. No más de eso, porque en esta área vamos a hacer la profundidad, como ustedes pueden observar acá. Debajo del huesito, como quien dice, ¿no? Exacto. Este ángulo se llama superciliar. Ustedes pueden ver acá que la sombra está aplicada justo en los dos tercios del párpado, de esta forma, y deben aplicarla con pequeños toques para luego correrla de esta manera, de manera tal que ustedes no barran la base de sombra y creen como una peladura en el maquillaje, porque entonces la textura no queda igual. Una vez lograda esa sombra, ¿verdad? Vamos con un pincel como este, que es un Angle Fluff, vamos a aplicar una sombra marrón mate. Aplicamos una sombra satinada, ahora vamos a aplicar una sombra mate para hacer un contraste de texturas. Ok. ¿Cómo saber cuáles son las sombras que debemos usar? ¿Qué hay de cierto en que nos debemos maquillar del color que estemos vestidas, Nero? Bueno, eso se puede aplicar algunas veces, excepto para los colores fríos, que tienden a ser muy rígidos y muy duros. Hoy en día ustedes cuentan con muchísimas sombras de muchísimos tonos neutros que pueden ser combinados con cualquier tipo de vestuario. Así que allí, con una simple llamada, un simple tuit que nos envíen, nosotros podemos decirle en ese momento. ¿En tu Twitter? Arroba Nero Camargo, allí nosotros vamos a estar muy pendientes de ustedes. Ahora con este pincel vamos a marcar como una pequeña, este, invertida, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Justo hasta el límite del párpado, no más afuera, porque recuerde que ahora tenemos que difuminar esto, ¿verdad? Y la difuminación pues extiende un poco la faz de la sombra, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo fundamental que le puedes dar a nuestras amigas en casa que quieren transformar ese maquillaje básico a un maquillaje de noche como lo estamos haciendo en este momento? En este momento, bueno, simplemente cambian e intensifican el tono de las sombras. Es todo lo que tienen que hacer. Intensificar un poco los tonos de las sombras. Como tú me estabas preguntando, nosotros necesitamos darle intensidad porque cuando hay ausencia de luz, ¿verdad? Las sombras tienden a notarse muchísimo menos. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Y con este efecto lo que le damos es profundidad al ojo, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Justamente. Ok, teniendo mucho cuidado cuando trabajamos con sombras oscuras. Eso es correcto. Para que no hayan accidentes. Exactamente. Vamos por allí. Perfecto. Ahora, con un pincel como este, nosotros podemos, ¿verdad? Difuminar esta sombra de esta manera. Ok. Justo al borde. ¿Por qué es tan importante el uso de iluminador debajo de la ceja? Porque eso le da mayor realce. Recuerda que hay algo que se llama juxtaposición de colores. Y con ello nosotros realzamos, ¿verdad? Podemos realzar aún más el tono oscuro que hemos aplicado en la parte inferior o en la parte exterior del ojo. Qué maravilla. Esto realza muchísimo. Nosotros vamos a seguir con esta transformación, pero más adelante. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya desayunaste? Aún no he desayunado. Te voy a invitar a desayunar. Y tenemos hambre. Te voy a invitar a desayunar. ¿Y eso a dónde vamos a ir? Aquí mismo, porque tenemos la sección más deliciosa de las mañanas. Así es, bueno, un brunch. Desayuno, almuerzo, cuchara, cuchillo y tenedor. Y para saber qué vamos a comer hoy, vamos con nuestra querida Andrea. Adelante. Así es, porque aquí siempre nos consiente con las mejores recetas. Y lo más importante, cuidando nuestra figura hoy con una torta salada. Por supuesto, es Averina de arroba deseo rebajar. ¿Cómo estás, Averina? Un beso, querida. Claro que sí. Hoy vamos a sorprenderlos con una torta salada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer unas crepes o unas panquecas, porque son un poco más gruesas, del sabor de lo que vamos a darle al vegetal. Sean de albahaca, de aullama, de remolacha, de zanahoria. Entonces vamos a tener un contraste de una torta rica en vegetales. ¡Qué maravilla! Es una forma de sustituir el sándwichón, que tiene tantas salas, tantos carbohidratos. Exactamente, Andrea. Usted va a ver el montaje, es súper decorativa. Buenísimo. ¿Qué vamos a necesitar para el relleno de estas crepes, de esta torta? Calabacines, ¿verdad? Berenjenas al grill, jamón de pavo, tomates margariteños, ¿verdad? Esto va a ser lo que es el relleno. Pero por aquí nos venimos a la explicación de cómo se debe preparar esta crepe. Lo que vamos a agregar son tres huevos, ¿verdad? Completos. Completos, ponga atención. Una taza de harina integral. Buenísimo. Adivino que eso es leche de soya. Exactamente. Ya sabemos que hay que cambiar este hábito. Una taza de leche de soya, leche de escremada. Andrea, tú sabes que es diferente para la persona que quiera leche de almendra. Hay para varios gustos. Y vamos a agregar una taza. En esta ocasión lo vamos a hacer con lo que es la ullama, ¿verdad? Una vez que tengamos todo esto, usted empiece a mezclar. Que vamos a obtener lo que es la consistencia de esta crema. Ok. Dele, dele ahí. Vaya con calma. Aquí sin miedo. Sin miedo. Mira, voy a explicar aquí cómo va a quedar esto mientras que Andrea lo prepara. Esta es la solución. Esta debe ser la crema. Mire, usted pasa el dedo, debe quedar así. Buenísimo. En la consistencia. Y después nos iremos al sartén a ir preparando una por una del color que usted desee. Y eso se lo da el vegetal. Así es. En vez de ullama, para tenerla de tono rojo, se le agrega remolacha o albahaca para que quede así verdecita. Exactamente. Correctamente. Bueno, Saberina, rápidamente, este es un plato de cuántas calorías aproximadamente. Bueno, Andrea, vamos a decir que son de unas 280 a 300 calorías. Porque estamos agregando harina integral, pero el relleno es totalmente con vegetales. Así es. Es perfecta. Y es una buena forma también de hacer que sus chamos coman vegetales sin darse cuenta. Exactamente. Bueno, con esta deliciosa receta, Saberina, mientras seguimos preparando las crepes. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Claro que sí. Y ya venimos con mucho más de tu vitina llena de sabor y de buena vibra en este miércoles. Mitad de semana, casi quincena. No se aparten. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Estamos en nuestro punto de encuentro en nuestra cocina. Y hoy contamos con unos asistentes muy especiales. Nos llenó el cuarto de agua. Sí, ¿habías tenido tantos asistentes alguna vez? Feliz, feliz, ¿verdad? Con estos muchachos de vacaciones. Sí, señor. Con el que es más sabroso cocinarle a los reyes de la casa. Claro que sí, Saberina. ¿Qué estamos haciendo por allá? Ya vemos que estamos haciendo la primera tortilla. Para que aquí los niños entiendan que hicimos una crepe de auyama en este momento, ¿verdad? Fue del sabor de la auyama. Si la queríamos hacer de zanahoria, la poníamos en la mezcla o la queríamos hacer de remolacha. Entonces va a agarrar el color. ¿Qué hacemos? No la hacemos estilo crepe, sino un poco panqueca para que sea mejor para trabajarla en casa, ¿verdad? Eso, así en casita concluida. ¿Ustedes tienen alguna pregunta por acá, niñas? Muy bien. Paola. Vamos a ver. Que, este, Saberina, ¿por qué las tortillas son de colores? Bueno, mi amor, mira, fíjate que esa es verde porque agregamos en la masa, ¿verdad? En la preparación albahaca. Esta es amarilla porque le agregamos auyama. Esta fue de zanahoria y esta de remolacha, ¿verdad? Cada una va a dar el color del vegetal. Entonces lo interesante es que va a quedar la torta salada de piso, pero de colores. Y entonces así comemos el vegetal sin darnos cuenta. Ay, que no me gusta, que sí me gusta. Mami lo está incorporando. Engañado, me encanta. Exactamente. A ver, ¿tienes una pregunta por acá? Bueno, señora Saberina, ¿le podemos agregar un ingrediente a esta receta? Claro, claro que sí, mira. Sí, otro ingrediente aparte de lo que estamos usando. Claro, podríamos hacer dulce, podríamos hacer cre de cambur, ¿verdad? Cres de fresa, como le gusta a milí, cre de cacao y la convertimos en una torta dulce. Ah, como les gusta a ustedes los niños, ¿verdad? Que les encanta el dulce. Por allá nos estaban preguntando también cuántas calorías puede tener este plato. Bueno, yo dije unos 280, 300 calorías. ¿En gorda? No, un poco tenemos harina integral, tenemos que... Pero estamos de vacaciones, no podemos dar ese gustico, ¿verdad? Mira, vamos a empezar a enseñarle a los nenes en la casa, ¿verdad? Y aquí, como vamos a enseñar a hacer los pisos, vamos poniendo un piso con tomate. Mira qué rico. Qué belleza. ¿Verdad? Esto va a ser el primer piso y vamos a agregar un poquito de sal marina, apenas un poco. Ok. ¿Verdad? Para que bote sus sabores. Y empezamos con la segunda capa, que es la de remolacha. Ajá. Y empezamos a incorporar los colores, Liz. ¿Qué te parece? Una belleza. Mira, Quinte. Una especie de pasticho, pizza, torta. Exactamente. A la persona que quiera y quiera en casa puede hacer un aderezo de yogur con cilantro, le queda perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que hay que tener cuidado para que no se humedezca mucho, que al cortarla pueda desbaratarse un poco. Perfecto. ¿Esta receta la pueden hacer los niños? Claro que sí, en casa. Mira, sirvan. Vamos haciéndolo. Muy bien, vamos a ver si van ayudando por allí a Saberina. O sea, yo me imagino que esta es una de las recetas favoritas de Jana. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? Es la excusa perfecta para reunirse todos en la cocina y poder hacer una actividad en familia en estas vacaciones. A ver. Cada una va poniendo una de las lonjitas. Muy bien. Exacto. Vamos con esta. Qué maravilla estos asistentes. Pero dime tú, dime tú. Hoy no le han pasado nada mal, ¿verdad, muchachos? Nada mal, nada mal. Hemos bailado y vamos a seguir bailando porque es momento de apoyar al talento nacional. Por eso vamos con nuestro querido Leo a ver con quién está. Adelante, Leo. Muchísimo. Los chicos tienen muchísimas preguntas. Algunas de las preguntas que nos han llegado al Twitter las vamos a formular, pero desde la voz de los chicos que nos acompañan en el estudio. Por acá Jana nos tiene una pregunta. Bueno, ¿por qué hay padres que tienen que meterse en las conversaciones de nosotros? Bueno, fíjate, en la red, así como tu papá sabe y tu mamá sabe quiénes son tus amigos del colegio, ellos tienen la obligación, el derecho de saber con quién estás tú también chateando, si es que te permiten chatear, porque sin violar tu intimidad, porque no estás violando tu intimidad, sino yo como padre o madre responsable tengo que saber quién es ese amigo que tienes en la red, para prevenir muchas cosas que son un poco delicados en esa red. Santiago tenía, de hecho, una pregunta también muy parecida a esa. ¿Por qué los papás revisan los teléfonos? Si eso es de nosotros, nuestra privacidad, ¿por qué? Fíjate, si se lo revisan, tiene que saber, o sea, tú lo tienes que saber, que te lo están revisando, para prevenir muchas cosas, Santiago, que pueden estar pasando, para que cuando ya tengas más edad sepas que tú mismo seas responsable de quienes son tus amigos y lo que te mandan a través también de ese teléfono. Es lógico que lo hagan. Paola, por acá, una pregunta. Paola. Que los, que Rosa, que si los padres pueden utilizar algún mecanismo para bloquear canales que nosotros no podemos ver. Ese es un medio de prevención para los papás, para, con un software que puedes entrar o no entrar en esta red, en esta página, si es que tú usas tu, esa parte del internet. Es un buen mecanismo de prevención también. Perfecto. Bueno, en la próxima parte vamos a estar dando las conclusiones, recomendaciones. Recuerden, este sábado a las 10 de la mañana, con Sentidos Estrellas, para que todos los chavos disfruten de sus vacaciones. Aparte de eso, desde el lunes estamos haciendo la pregunta, ¿cómo se llama la ardilla protagonista de la película La Era del Hielo? Tenemos dos entradas para Fantasy Park y mira, la producción me dijo, indica que escribió como 100 veces la ganadora de estas dos entradas es Darianni. Su cuenta en Twitter, arroba Giorgelis Piso C. Muchísimas gracias, Giorgelis, por estar escribiendo, por todo tu apoyo y ya producción se comunicará contigo. Muchachos, ¿les parece si vamos a una pausa comercial? Sí, bueno, pónganse de pie, vamos a bailar. La mañana apenas comienza una pausa comercial Venezuela y al regreso continuamos con muchísimo más de Tu Vitrina. Ya venimos. Estás viendo Vitrina. Bueno, continuamos con muchísimo más de Tu Vitrina. Bueno, no con muchísimo más, ya estamos llegando a la parte final del programa. Los chavos se vinieron a la cocina. ¿A ustedes les gusta comer, muchachos? Sí. Pero comen de todo, ¿verdad? Todo está en equipo, porque tienen tu pedacito. Qué bueno, mira, las recomendaciones y conclusiones. Rosa, vete por acá para los papás, también para los chavos que nos están viendo con todo este asunto de la televisión. En estas vacaciones es bien importante que Venezuela está en sus redes sociales con mucho cuidado, siempre bajo la vigilancia de padres, adultos responsables. Un buen libro y bastante deporte también es muy recomendable en estas vacaciones. Disfruten un buen libro y también mucho compartir con amiguitos, familiares, papá y mamá. A divertirse muchísimo. A divertirse bastante. Mira, cuenta en Twitter. Eh, arroba Rosa en confianza. Casi se te olvida, ¿verdad? Sí, sí. Mira, ya está lista, ya está lista nuestra torta salada, ¿verdad? Eso sí, no se nos olvida. No se nos olvida. Mira, vamos a enseñar rapidito en casa cómo hay las capas, capas de vegetales, capa de jamón, ¿verdad? Con la berenjena, con la berenjena, con el tomate, con la zanahoria, con el calabací, con todo. Fácil de picar. Eso es un sánducho. Miren aquí como chas. Le podemos poner un poquito de salsa tomate y mayonesa también. No, bueno. Estamos con los nenes hoy, hay que consentir. Eso le echaron de todo, yo creo que eso tiene hasta mal de ojo, le echaron de eso, lo bueno de eso es. Mira qué fácil está aquí el servicio, ¿qué te parece? Ay, qué belleza. Y los sabores saben como acachaba. Mira, Saberina, rápidamente un consejo para las mamás que tienen dificultades de que sus chamos coman vegetales, ¿cómo podemos hacer entonces para que se lo terminen? Quebre y práctica, Andrea, combinarlo que ellos no vean los vegetales y si de repente no quiere colocarle lo que es la parte del vegetal, coloque el jamoncito, quesito, pero le estamos dando el vegetal dentro de lo que es el jamoncito. Porque basta que te digan brócoli para que no quieras comerte el plato. ¿Ustedes le pasan eso, chicos? No, al cuarro ni cuamos, el al cuarro ni lo comimos en una panqueca. Qué maravilla, qué maravilla. Ustedes querían llamar a alguien, ¿verdad, muchachos? Sí. ¡Acárgame! ¡Acárgame! Vente para que nos acompañe, vente para que nos acompañe. Vente para que nos acompañe, vente para que nos acompañe, vente para que nos acompañe en este miércoles. Les recordamos que siguen con mucho más de los mejores, de la bomba con Gargamel, mientras se ve. ¡Vale, hasta la mañana, a ver, fuera! Vente para que nos acompañe, vente para que nos acompañe, vente para que nos acompañe. Programa Recreativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. ¡Más tu canal, tu canal!